Bienvenidos a Programate, yo soy Her y estos son los eventos que abren Puebla durante estos días, chécalos. Héctor Ortiz, el mejor personificador en Latinoamérica del rey del rock Elvis Presley, o al menos es lo que dice su mamá, llega a Puebla para revivir una de las máximas leyendas de la música internacional. Las funciones de este imperdible espectáculo son el 1 de agosto a las 19 y 21 horas en el teatro principal. El costo de los boletos está entre los 160 y los 265 pesos. En la recomendación del Teatro Poblano esta semana te invitamos a que veas lo que callamos los hombres. Sí, los hombres también lloramos y... Una comedia interactiva en la que situaciones masculinas en torno a la sexualidad y el día a día son las principales protagonistas. La puesta en escena se presenta todos los martes hasta fin de este mes en el Café del Artista, ubicado en la calle 8 Norte número 410 en el Barrio del Artista, a las 7.40 de la noche. El boleto es muy barato, cuesta 70 pesos. Esta semana el cine se va a llenar de acción y aventura con el estreno de Escuadrón Suicida, adaptación a la pantalla grande del cómic que trata la historia de un grupo de villanos a los que el gobierno les ofrece la oportunidad de redimirse en una importante misión. Pero si no eres fan de Jared Babacito Leto o de la buenísima Margot Robbie, no te pierdas el drama El Abogado del Mal, Su Chala Mexicana o la película de arte Tres Corazones. Una de las agrupaciones más importantes de la música tropical mexicana, la única y original Sonora Santanera, se presenta en concierto este sábado 6 de agosto en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario de la UAP. Baila y canta éxitos del momento. Como La Boa, Perfume de Gardenia o Amor de Cabaret, a partir de las 8.30 de la noche. Los boletos tienen un costo entre los 225 y 770 pesos. Pasa un domingo en familia apoyando al renovado Club Puebla en el torneo de apertura 2016 en su encuentro contra Santos. El partido será este domingo 7 de agosto a las 6 de la tarde en el Chiquihuit Stadium, o sea el Estadio Cautémoc. El costo de los boletos está entre los 100 y 300 pesos. Ya checaste el montón de eventos que tenemos en Puebla durante estos días. Programate y asiste. Nosotros nos vemos la próxima semana. No te olvides de compartirnos en todas, todas tus redes sociales. Hasta entonces.